Bueno, ya informó el fiscal general el día de ayer con amplitud sobre este tema y yo sólo me sumo a lo que él expresó, es una investigación que está en curso, es una acusación con pruebas, por eso esta detención en España, y ya los pormenores se conocen los delitos por los que se le acusa, lo que tiene que ver con el caso de Odebrecht y también lo de la compra de unas plantas de fertilizantes. Eso es lo que está investigando y es lo que llevó a la aprehensión del exdirector de Pemex.